Durante los días 29, 30 y 31 de agosto se desarrolló en nuestro país el IV Congreso Piro, o si usted lo prefiere, el Congreso Internacional de Especialidades Odontológicas. Motivados con el alto nivel de la odontología en Chile y de las excelentes preguntas realizadas durante el panel de expertos, los expositores no ocultaron su sorpresa y satisfacción. Me parece que el nivel de la odontología de Chile es un nivel muy similar al que tiene la odontología en cualquier país de Europa o en España y realmente encontramos que podemos colaborar de igual a igual sin ningún problema. De hecho, creo que tenemos más problemas en España con las especialidades de lo que hay en Chile, por ejemplo, o sea que hay algunas cosas que tenemos los españoles que aprender de los chiles. Es la segunda vez que estoy en Chile y es la primera oportunidad en mi vida que tengo de hablar al mismo tiempo para tres asociaciones dentales tan importantes. Vengo de Nueva York y agradezco la hospitalidad, pero especialmente el nivel de conocimiento de los dentistas en Chile quienes han venido desde diferentes ciudades del país a este Congreso. Reconozco y valoro el gran espíritu, el interés por participar y de escuchar de nuestras experiencias y aprender más, especialmente de los dentistas jóvenes. Les felicito por la gran calidad de los dentistas de su país. Lejos de recomendarles, al contrario, el tiempo que estoy aquí puedo decir que admiro mucho lo que he visto. Este tipo de eventos en donde se hace una cumbre de tres diferentes sociedades, donde existe esta capacidad de comunicación y entendimiento entre una sociedad de periodoncia, de implantología y de prótesis, habla extraordinariamente de ustedes. Entonces, lejos de hacer alguna recomendación, al contrario, yo creo que esto es exportable a muchos países. Quizá, quizá, si me apuras tantito, lo que te diría es, sería muy interesante compartir este espacio también con una sociedad de ortodoncistas. Me parece que, hombre, es un eslabón que le hace falta para fortalecer esta cadena. El cuarto congreso PIRO, en total, logró una convocatoria cercana a los 600 asistentes a lo largo de los tres días de duración del evento, reuniendo a especialistas del más alto nivel. Los presidentes de las sociedades que organizaron este evento mostraron su satisfacción y alegría por el gran nivel científico presentado tanto en los cursos internacionales como en las distintas conferencias realizadas. Y hemos podido apreciar, ¿no es cierto?, que indiscutiblemente la interacción entre las tres especialidades es tremendamente importante. Son especialidades que, sin duda ninguna, se conectan. Dentro de la odontología todas se conectan, pero estas son las que más tres se relacionan entre sí porque unas tienen incidencia sobre las otras. Por lo tanto, nos parece tremendamente importante. Creemos que los frutos que ha tenido es muy importante. Y, además, es muy interesante el ver cómo, desde las distintas perspectivas que presentan cada uno de los invitados de los expositores internacionales, también contribuyen y colaboran no solo a su propia especialidad, sino que a las demás. Lo que nos interesa es que cada vez nuestros colegas vayan teniendo mejor preparación lo que va a redundar en beneficio directo de nuestros pacientes y de nuestro país y de nuestra vida. Los expositores que tuvimos fueron de primer nivel, presentan todos los avances que se tienen a nivel mundial y, obviamente, presentan técnicas y metodologías de trabajo, de tratamiento, de investigación que nos benefician directamente y que van, indudablemente, a mejorar nuestro acervo cultural y también nuestro bagaje de conocimiento. Contento después de tres días maratónicos de trabajo, un trabajo que fue más de un año. Realmente, tres sociedades muy bien unidas, trabajan en equipo, como hacen los profesores acá, y fue un agrado. Realmente, ver prácticamente 600 personas que existieron, todas contentas, con, no es porque lo diga yo, pero buenas charlas, buenas entregas. Como nunca, estuvo todo muy bien, sobre todo a nivel científico. Yo creo que nos felicitamos de tener una actividad científica tan buena en Santiago. Los extranjeros también quedaron sorprendidos por decir, ¿cierto?, del nivel de la odontología chilena, que estamos con eso. Nuestra misión como sociedades científicas es contribuir al mejoramiento de la calidad de los profesionales y, al final, ¿quiénes son los más beneficiosos de nuestros pacientes?